El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró el jueves que recientemente recibió la visita de un funcionario de la CIA. El mandatario venezolano sostuvo que aunque se trataba de una reunión secreta, el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Storey, basado en Bogotá, reveló detalles de la visita a Caracas del delegado de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. No tienen palabras. Dicen, vamos a hacer una reunión secreta, vamos a hacerla. La hacemos y ellos la sacan. El presidente chavista no reveló la fecha de la cita. Maduro rompió relaciones diplomáticas con Washington en 2019, luego de que la administración de Donald Trump reconociera al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado, junto a medio centenar de gobiernos. Con la llegada al poder de Joe Biden, el venezolano se ha mostrado abierto a retomar diálogos con Estados Unidos.